¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nubeñita. El día de hoy vamos a jugar Disney Dreamlight Valley, porque les cuento que el próximo 5 de abril sale una nueva actualización. Estoy súper emocionada porque se viene un nuevo evento, nuevos personajes y un montón de cositas nuevas. Entonces quiero jugarlo, pero como siempre todavía tengo un montón de misiones atrasadas. Entonces eso, el día de hoy vamos a seguir avanzando en misiones porque para el día 5 quiero estar un poquito más adelantada. Seguramente igual eso no me impida jugar la actualización. Como en esta que ven acá en pantalla que había salido Olaf, Mirabel, el evento del Disney 100, aniversario. Entonces no tuvimos ningún problema, por más que yo estaba atrasada con otras misiones, paralelamente podía desbloquear estas cosas. Como, si no lo vieron, pueden ir a los videos anteriores que allí mostré cómo los conseguimos. Estoy en el menú de misiones, esto aún no lo hice, así que vamos a pasar a acá. Naturaleza y sustento, la misión con Scar decía, echa un vistazo al orbe del sustento en la meseta soleada. ¡Ay sí, yo me acordé! ¿Se acuerdan que en el episodio anterior en la parte de como por acá de la meseta soleada habíamos plantado el orbe y había que cuidarlo? Y literalmente debíamos dejar pasar varios días para volver a regarlo y eso. ¿Y qué pasó? Me acerqué el otro día sin querer a ver si tenía que hacer algo porque no me salió ningún anuncio, ¿no? Así en el mapa de regame. Entonces me acerqué y les cuento, no lo grabé porque fue, bueno, sin querer, ¿no? Que me acerqué solo a ver qué pasaba. Me acerqué y de repente como que me hizo así un efecto todo mágico. Y efectivamente ya desbloqueamos esa parte y ahora les voy a mostrar cómo quedó. En realidad no es que desbloqueamos esta zona, ya estaba desbloqueada, sino que me refería a que esto antes, esta piedra, estaba toda como con así con el olvido, ¿no? Todo violeta, el humo, todas esas cosas. Y ahora como que se despejó todo, quedó el orbe ahí y me tiró un montón de estas flores que justamente precisaba algunas para otras misiones. Así que bueno, así es como quedó. Y lo siguiente que me mandó a hacer entonces es hablar con Scar en esa misión. Así que vamos a continuar con eso. Creo que nunca había visto a Scar corriendo. Miren dónde me lo encontré, acá en estas tierras que nunca ando por acá. Bueno, vamos a hablar con él a ver qué dice. Ah, veo que has traído la vida de vuelta a mi reino. Ya era hora. Estoy famélico. Sinceramente no creía que fueses capaz de hacerlo, incluso siguiendo mis consejos. Yo tampoco lo creía. Me he ocupado de problemas mayores. No me subestimes, Scar. Vamos a hablar primero. Bueno, mientras me escuches atentamente y sigas todas y cada una de mis instrucciones, los dos conseguiremos lo que queremos. Supongo que en este valle hay espacio suficiente para los dos, Laura. Siempre y cuando tengas muy presente una cosa. La meseta soleada es mi reino y de nadie más. Que no se te olvide. Bueno, ahí subimos la amistad a nivel 2 con Scar. Ahora ya podemos empezar a seguir subiendo niveles con él y nos da todas estas recompensas que vemos ahí abajo. Y además lo podemos asignar a partir de ahora uno de estos roles, como siempre. Vamos a ponerle, no sé, extracción. A ver, vamos a ponerle ese. Bueno, y dice nuevos muebles desbloqueados. Completada también naturaleza y sustento. Y misión empezada, haciendo milagros. Fue como que automáticamente se generó esa. Vamos a ver qué dice. Acá está en Misiones de la Historia. Dice, Merlin ha estado encerrado en la biblioteca, estudiando los cristales de Vitalis, que encontraste en las minas bajo la meseta soleada. Ahora, tras días de investigación, está preparado para contarte lo que ha descubierto. Y si Merlin tiene algo importante que contarte, habla con Merlin. Ahí viene Mique, viene Merlin, vino Moana, vino todo el mundo. A ver qué dice. Ajá, aquí estás, Laura. Debes de haberme oído gritar Eureka tras mi último descubrimiento. Necesité días de investigación minuciosa. Y hubo, bueno, hubo un lamentable incidente que hizo que casi convirtís la biblioteca en una seta venenosa. Pero he hecho todo un descubrimiento. Encantado. Cuéntamelo, ¿es un descubrimiento de los buenos? ¿Un descubrimiento? Oh, qué miedo. Cuéntamelo. Tengo que decir que es de los más estimulante hablar con alguien que comparte la emoción por el descubrimiento. Seguro que recuerdas los cristales de Vitalis que encontraste en las minas bajo la meseta soleada. Durante mucho tiempo sospeché que sus propiedades reconstituyentes podrían ser útiles de otras maneras. Y bueno, he demostrado que tenía razón. Creé unos elixirs especiales que te ayudarán a desempeñar tus tareas. Hay uno para tu pala real, otro para tu pico real y otro para tu caña de pesca real. ¿Qué tienes para mi pala? ¿Qué tienes para mi pico? ¿Qué tienes para mi caña? Estoy lista para probarlos. Vamos. Maravilloso. Te daré las primeras pociones que he fabricado. Luego, si quieres más, solo tienes que ir a un puesto de fabricación y seguir las instrucciones que te he dado. Hoy deberías ver qué ocurre si experimentas con más ingredientes. Puedes que hagas nuevos descubrimientos. Bueno, presumo que los resultados serían incluso más milagrosos. A ver qué me da entonces. Ahí está, me dio una poción. ¿Se acuerdan que habíamos puesto una poción de estas que creamos en la regadera? Que esa regadera nuestra fue la que le tiramos después agua al orbe ahí que teníamos que cuidar. Que fue el principio de esta misión, ¿no? De lo que les contaba hoy. Acá entré a mi inventario y me dejó acá las cosas, ¿no? O sea, dice, cebo milagroso de pesca. Aplica esto a tu caña de pescar y capturarás peces más grandes que nunca. Hay suficiente para cinco usos. Y dice usar o dejar, ¿no? Bueno, el pulidor milagroso del pico, el de la pala y elixir de crecimiento. Dice, añade este elixir a tu regadera y solo una pizca de la mezcla hará que tus cultivos crezcan de forma inmediata. Tiene suficiente para diez usos. Bueno, ahora no los voy a usar y por lo que veo... Ahí Miki me quiere hablar. Por lo que veo, acá la misión se fue, ¿no? Como que me los dio para que los use cuando quiera y puedo fabricar más a partir de ahora. Pero la misión terminó ahí. Acá me fui a mi puesto este de fabricación al lado de mi casa. Y acá en pociones y encantamientos ahora me salen estas nuevas que las puedo crear. Y miren lo que me pide para crear estas pociones, ¿no? O sea, las podemos hacer cuando quiéramos y tengamos los suficientes materiales. Y aplicarlo a nuestro objeto, ya sea la caña, la regadera, todo eso. Y eso va a hacer que lo que reguemos, por ejemplo, se haga más rápido, ¿no? Se coseche y esas cosas. O sea, todas estas pociones serían como para acelerar el proceso de algo que estemos haciendo. Ya sea de pescar, cultivar y todo eso me parece. O que sean mejores cosas lo que nos da. Eso es lo que entendí. Acá tenemos las demás. Por ejemplo, acá tenemos la del pico que dice que me faltan cristales. Acá la de la pesca. Y la pala. Estoy mirando las misiones a ver con cuál seguimos entonces. Y me parece que vamos como para darle más continuidad. El episodio anterior habíamos hecho unas de Maui y Moana. Esas las terminamos, pero también desbloqueamos otras de ellos. Y yo tenía que continuarlas, ¿no? Y ahora las tengo prontas como para seguir. Así que vamos por ahí. Maui dice enterrando la anguila. Y teníamos que conseguir... Ah, ya me acuerdo los gusanos que estaban en esos cositos que brillan en la tierra. Y ahí cabás y sale algo. Bueno, había que conseguir 3 de 3. Ahora tengo 3 de 3 en realidad. Había que conseguir 3. Madera blanda 8. Y ahora dice fabrica una nasa. Ah, y vamos acá al puestito porque eso tiene que estar sí o sí acá. A ver qué es una nasa. Acá en el menú de los muebles aparece Maui además, ¿no? Justamente. Tengo acá todos los materiales que precisamos. Vamos a darle fabricar. Que esto lo hace en un segundito. Continuar. Y a ver qué nos dice ahora. Seguramente tengamos que entregárselo. Dice coloca la nasa cerca del muelle en la playa deslumbrante. Vamos a hacer esto. Por acá estoy en el muelle, si es que se refiere a este. Vamos a poner muebles. Acá está nasa. Yo no sé ni qué es. Bien, o sea, no sé ponerlo. ¿Va en el agua? Ah, sí, va en el agua. Ah, claro. ¿Por qué es para agarrar anguilas? Bueno, no sé bien. Creo que sí. No tengo mucha idea sobre pesca. Bueno, ahora dice habla con Maui. Acá está Maui. A ver qué dice. En cualquier momento una anguila va a venir al olor de esos gusanos. Así que tienes que comprobar la nasa a menudo y atrapar todo lo que nade cerca. Vuelve a verme cuando hayas capturado una. Bueno, a ver, dice captura una anguila atraída por el cebo de la nasa. Bueno, volví al muelle. Ahí está. No hace nada. No sé si literal tengo que esperar ahí a que haga algo. Pero por las dudas me vine a pescar acá como que cerca, ¿no? Alrededor. A ver si en una de esas atrapo algo acá. Y no necesariamente era ahí en donde la dejé, ¿no? Ahí está. Es eso. Lleva este objeto a Maui. Anguila. Vamos. A ver qué dice ahora. Vamos a darle la anguila. Aquí estás, Laura. He estado contándole a la gente mis numerosos logros. Y también dándoles consejos acerca del cuidado capilar. Oh, ¿encontraste una anguila? Genial. Lo que tenemos que hacer ahora es plantarla en la playa. Y no te olvides de regarla. Pronto tendrás un cocotero gracias a un servidor. Sí, voy a disfrutar de ese coco en mi barriga. Acuérdate de traerme uno. Y lo siguiente que dice es entierra la anguila en la playa. Bueno, creo que literal hay que enterrarla. Así que voy a cavar acá un pocito. Sí, ahí está, miren. Me da la opción así como cuando cultivamos alguna verdura. Ahí está. Y vamos a regarla. Dice ocúpate del cultivo hasta que crezca un cocotero. Pero, bueno, bien, entonces a ver qué esperar ahí a que me avise en el mapa de que hay que seguir regándola o que ya creció y hay que levantarla, ¿no? Juntar la cosecha o no sé, los cocos que me va a dar. Bien, entonces vamos a dejar esta misión como por acá. A ver cuánto es que demora en cosechar, en crecer, en que caigan cocos, no sé. Pero mientras vamos a esta que dice el recuerdo. Es de Bahiana, Moana. Y lo que estábamos haciendo era... Ah, sí, ya me acuerdo. Yo siempre miro unos pasos hacia atrás, las misiones, que era lo que me pedía como para recordar en qué estaba, ¿no? Me pedía unas flores de un recuerdo. ¿Se acuerdan que eran unas florcitas blancas? Dice estudia el nuevo recuerdo que ha aparecido y ahora nos pide hablar con Moana. Miren, acá en el mapa ya me apareció, acá en rojito, como que tengo que... Ahí apareció la gotita. Como que tengo que regarlo. A ver si lo regamos y ya queda pronto. ¿O hay que seguir esperando? No, todavía le falta. Así que seguimos con la de Moana. Acá está Moana con Scar. Dice, recuerdo que estaba con Maui. ¿Qué estábamos haciendo buscando flores en el bosque? Puede que él recuerde algo de todo esto. Deberíamos preguntarle. Bueno, ahí me dice... Habla con Maui. Ahora se me cruzan las misiones, pero bueno. Vamos a hablar con él a ver qué nos dice. Ahí está. Dice, me alegro de verte, Laura. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Recuerdas algo de una flores? ¿Recuerdas algo sobre extraer minerales? ¿Recuerdas algo? No recuerdo nada concreto sobre flores. Veamos. Estaba extrayendo rocas en el bosque de la Valentía. Pero había algo más. Sí, ya lo recuerdo. Baiana estaba recogiendo fruta porque yo tenía hambre. De nada. A ver. Dice, otro trozo del recuerdo de Baiana. Estúdialo. ¿Y dónde está? ¿Dónde me lo dejaron? Acá está. Miren, miren. A ver qué nos muestra este recuerdo. Ahí sí lo agarré. A ver qué es. Oh, nos mostró como dos partes más. Habla con Baiana. Me dice ahora otra vez. Dice, otro trozo del recuerdo. Y coincide con lo que dijo Maui. Recuerdo esta parte. Tengo la sensación de que no estábamos solos. Ay, creo que me olvido de algo. Vamos a recoger frutas del bosque. Si es como antes, puede que recuerde más. Y nos dice, cosecha frutas en el bosque de la Valentía. Ya estoy por acá. Estas son las frutas que nos mostraban el recuerdo. Y ahora nos pide juntar. Ahí está. Y nos lanzó otro recuerdo. Dice, un cuarto trozo del recuerdo de Baiana. Estúdialo. A ver qué nos muestra. Ah, el cosito Púa. Ahí tenemos la imagen completa. Vamos a hablar con Baiana. Dice, ha hecho un descubrimiento. Habla con ella. Oh, Laura. ¿Cómo he podido olvidarme de mi amigo Púa? Mi cerdito adorable debe de tener mucho miedo. Púa no estaba con nosotros cuando Maui y yo nos marchamos de la aldea tras el olvido. Debe de estar escondiéndose en algún sitio. No te culpes. Púa es tan tierno tal cual. Un cerdo suelto por la aldea. Mis cultivos. Dice, sin duda, pero también debe estar muy perdido. Tengo que encontrarlo. Puedes ayudarme, Laura. Te ayudaré a buscar a Púa porque eres mi amiga. Es lo que una buena líder haría. Es otra forma de enfrentarse al olvido. Gracias, aprecio mucho tu amistad. Púa debe de estar escondiéndose en algún sitio en la aldea. Seguro que podemos atraer a Púa para que salga de su escondite con algo de comer. Unos cocos sería perfecto. No te puedo creer. Represamos los cocos que estamos esperando de la otra misión de Maui. Entonces, ¿cómo consigo cocos? Dice, consigue cocos 0 de 3. Bueno, vamos a tener que esperar si oscila otra misión. A ver qué hacemos. Miren, en el mapa ya me aparece otra vez que tenemos que regar este coso que nos va a dar cocos. Progreso de misión. Enterrando la anguila. A ver. ¿Qué dice? ¿Por qué me parece? Dice, recoge los cocos del nuevo cocotero. ¿Dónde está? ¡Ah, es esto! Es una palmera. Creció sola así. No pasó un minuto. Desde que terminé de contarles a ustedes que estábamos esperando así cada... Poquito rato. Regarlo. ¿Cuántas veces lo regamos? ¿Dos o tres nomás? Dos creo. Bueno, fue re rápido. No tuve que esperar así días como lo del orbe de Scar, ¿no? Esto fue así, súper rápido. Bueno, vamos a agarrarlos entonces. Lleva el coco a Maui. Es lo que me dice ahora la misión. Vamos a buscar dónde está él. Acá lo encontré. Vamos a darle los cocos. Ojalá sean tres. Para darleselos a Moana después. Ay, no. Se los dio y se los di a él. ¡Tachán! Cocos. Es una de mis muchas hazañas que hacen de mí un héroe. Hablando de mi heroísmo, ¿tú también eres una semidiosa? Eres un poco pequeña. Nada, tonterías. Eres solo una humana ordinaria que puede hacer cosas no humanas. ¿No es así? De hecho, me da igual. Porque ahora crecerán cocos de forma natural en la playa. No habrá que volver a plantar anguilas. Vale, puedes irte. Tengo que pensar en mi siguiente hazaña heroica. Nos vemos luego. Bueno, completamos enterrando la anguila. Quedó esta misión hecha. Y ahora podemos nosotros conseguir cocos, ¿no? Miren esto. Me fui a las misiones. Esa de Maui ya desapareció, ¿no? Porque la completamos. Pero lo curioso es que esta misión de Kristoff se me desbloqueó. O sea, todavía no sé cuál es. Tengo que ir a hablar con él. Pero lo único que necesitaba para poder desbloquearla era avanzar más con Maui. Ahora con esto que hicimos ya podemos hablar con Kristoff para que nos dé una nueva misión, ¿no? Ah, miren, acá también. Esta palmera no estaba. Ay, miren, me dio los cocos. Llévales los cocos a Baiana. Ya me dio los que necesito y ahí Olaf me tiró más incluso. Así que entonces por lo que veo, porque no sabía cómo conseguir más cocos en realidad. Por lo que veo aparecen así como que... Ah, acá hay más, miren. Aparecen así acá en la playa deslumbrante. Por ahí. Esto, no, estas son bananas. Estas me que agarré del piso me las tiro Olaf. Pero ahí me está tirando bananas. Aparecen por ahí, por la playa. De forma capaz aleatoria. O no sé si se va a quedar ese ahí. No, capaz que este ya se quedó acá y cuando quiera más cocos, no sé dentro de cuánto tiempo, crecen más y agarro de ahí otra vez, ¿no? Igual que este otro que está acá. Bueno, entonces vamos a llevarle los cocos a Moana, que es lo que nos pide ahí. Ahí está bailando Moana. Vamos a dárselos. Ahí está. Dar. Y nos dice... Tengo todo lo que necesito. Gracias. Con estos cocos encontraré la forma de hacer que Púa salga de su escondite. Oh, otro fragmento de líder. Ah, miren lo que nos dio en el otro episodio también. Dice, recoge el fragmento de líder que acaba de aparecer. Y se lleva el fragmento de líder a Baiana. Vamos a dárselo. A ver. Y dice... Gracias, Laura. Voy a guardar este fragmento junto al otro. Y encontraré la manera de hacer que Púa salga de su escondite. Cuando la encuentre, te avisaré para que podamos ir a buscarle juntas. Bueno, completamos la misión. El recuerdo completada. Ahora quiero a Púa en mi valle. Casi digo en mi parque. Quiero a Púa que llegue. No sé si... A ver. ¿Viene como personaje? Porque la verdad que ya no me acuerdo. Si es... Ah, no. No está como personaje. Era mentira. Yo pensé que en este episodio le íbamos a dar la bienvenida a Púa. Pero no. Miren, porque si no me aparecería acá. Aunque sea en grisecito. Como por ejemplo Stitch que está ahí. Pero todavía no lo tenemos desbloqueado, ¿no? Bueno, entonces por acá vamos a terminar el episodio de hoy. Así no lo hago más largo. Y bueno, resolvimos estas dos misiones. Eso además nos habilitó a seguir hablando con Christos. Para desbloquear misiones de él. Que luego vamos a dejar para más adelante. Además tengo muchas ganas. Desde que conseguimos a Olaf. Tengo muchas ganas de conseguir a Ana y Elsa. Que para eso tenemos que ir a la zona del castillo. Porque está ahí la realidad que hay que entrar. Así como lo hicimos con Ratatouille, con Remy. Eso es una puerta que tenemos que entrar. Y también como hicimos con Moana, ahora que me acuerdo. Y habilitar como ese reino, ¿no? Así que seguramente en un próximo episodio trate de hacer eso para conseguir a las hermanas de Arundel. Bueno, espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, darle like, compartirlo. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau!